Gracias. Oye, en cuentas, bueno, una buena noticia para el futuro, es que está aprobado por el Mideso el RS de la segunda etapa de construcción del complejo deportivo. Está aprobado, ¿no es cierto? Eso es, considera una cancha de fútbol de pasto sintético. Una pista atlética, son seis pistas para poder realizar competiciones, ¿no es cierto?, competencias a nivel internacional, eso fue a solicitud del Instituto Nacional del Deporte, cuando estuvimos ahí. Gradaderías techadas con 870 butacas, dos multicanchas, áreas de entretención al aire libre y muro de escalada. O sea, es un muy buen proyecto, son aproximadamente 8 mil millones de pesos. Sí, en estos momentos tenemos que sensibilizar para que el gobierno regional pueda transferir estos recursos, se pueda avanzar en las dos obras, ¿ya? Así que aquellos consejeros regionales que siempre han estado dispuestos a apoyar, obviamente tienen que también que nos puedan conversar, vamos a hablar con todos, ¿ya? Con el gobernador regional ya tomé contacto en el día de ayer, ¿ya? Hay que seguir las conversaciones, ojalá que podamos tener esos recursos para poder terminar esa, o iniciarla, no la vamos a alcanzar a terminar, pero sí dejarla iniciada, comprometida. Entonces sería muy, muy bueno. La primera etapa ya está avanzando, o la etapa en la que estamos, lleva un 20% de avance en la obra. Yo me reuniría con Elito y con Gabriel Astudillo para que me informaran de cómo se avanza, ¿ya? Me dicen que hay ya un 20% de la obra que está avanzando, ¿ya? Se está trabajando al interior del gimnasio, se está trabajando en la piscina y en el contorno. Yo creo que es bueno poder hacer una visita inspectiva, ¿ya? O que venga Elito y nos informen cómo va, soliciten que sacaran fotos, que hicieran grabaciones para ir dejando un registro y que nosotros estemos encima de eso. Hasta este momento la empresa se me informa que ha cumplido con todo. Uno de los problemas que tenían es que las obras ya no consideran adelanto por la obra. Siempre se consideraba, ¿no es cierto?, que iba a haber un 20%, un 10%, un 30% de adelanto por la obra. Eso ya quedó afuera, no hay ninguna obra en que el contratista pueda solicitar un adelanto. O tiene los recursos para comenzar o no lo puede hacer, que es muy bueno porque además muchas empresas hacían las bicicletas, ¿ya? Postulaban a una obra, pedían el adelanto, seguían con las otras obras que tenían en otro lado, ¿ya? Y así iban trabajando y las bicicletas muchas veces la cadena se le corta y hasta ahí se llega, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer una visita. Después, tenemos para aprobación del financiamiento por parte del gobierno regional de cinco proyectos asociados a FRIL. ¿Se acuerdan que yo les informé que el gobierno regional había retirado estos proyectos producto de que la DIPRES les había dicho que no estaban las platas, que ahí había un conflicto entre el gobierno regional y la DIPRES. El gobierno regional decía que ellos tenían el compromiso de utilizar las platas, pero después el gobierno, la DIPRES, la iba a entregar nuevamente al gobierno regional y después la DIPRES les dijo no están los recursos, por lo tanto esto se para. Llegaron a un entendimiento, no se financia todo lo que teníamos presupuestado, pero sí por lo menos vamos a tener el mejoramiento de la plaza Villa Jardín. Estoy aquí en Ernesto Riquelme, que es atracito de la municipalidad. Mejoramiento del bandejón Avenida Estadio, por 158 millones, esto es entre Sebastopol y Avenida Lobaya. Ahí es el bandejón que es bastante bonito, Villa Liberia, Villa Toronto, todo eso. Mejoramiento de la multicancha Nueva York, ahí en el norte, en San Gregorio, entre 8 orientes y calle 10 orientes. Esta es una cancha antigua que en algún momento se refaccionó, se rehizo, pero ya estaba bastante a mal traer. Y cuando digo hace algunos años, no, te quedaste corta. Yo creo unos 20 años, 20 años. Y esas canchas duran 10 años, como los pavimentos. Mejoramiento de la plaza Navidad, uno norte, entre 6 poniente y 8 poniente. También San Gregorio. Mejoramiento de la plaza Playflex, calle Quebec, con Ontario. Ese también es ahí en el sector de Villa Lobaya, cerca de Villa Liberia, todo eso. Yo no sé si es la cancha que está ahí, Felipe. Esa es la cancha que nos faltó el cierre, ¿no? Cuando hicimos los paseos. Esos son 753 millones de pesos. ¿Por qué? El poste. Y después tenemos la aprobación del financiamiento por parte de la sub-dere de cuatro proyectos asociados al PMU. Esta fue una reunión que tuvimos con Cataldo. Y la verdad que salí súper contento porque nos fue re bien. Cataldo estaba, era subsecretario, estaba pero dispuesto, nos aprobó todo. Y a la semana siguiente, o a las dos semanas, Cataldo pasa a Ministro de Educación y nos dice, se cayó todo, porque cambian las jefaturas, cambian los subsecretarios, y bueno, todo se revalúa. Pero ahí, ¿no es cierto?, está aprobado el mejoramiento de la cancha, la subas y el viento, por 97 millones, entre las calles, la subas y el viento, con la intersección del pasaje Luis Eduardo Morales. Después, eso por 97 millones, ¿no? Reposición sede comunitaria Bahía Catalina, por 118 millones. Mejoramiento multicancha Pichimagüida y multicancha Padre Esteban Gumusio. Esta es la multicancha Pichimagüida, venía Padre Esteban Gumusio. ¿Esa es la del Club Deportivo Varsovia? No, no, es el Varsovia. ¿El Carlos Dismo? Ah, sí. El Dismo. Sí. Sí. Esa multicancha que está en Esteban Gumusio. Se ocupa harto con los dos. Se ocupa harto. Y también está la cancha, ¿no es cierto?, la multicancha Padre Esteban Gumusio, el Luis Ignacio Lula da Silva con Yoagula. Y mejoramiento en la multicancha Cinco Norte, por 97 millones, que son calles entre Cinco Norte, Cinco Norte, entre Cuatro Oriente y Avenida Coronel. Esa, el Peñarón. El Peñarón. ¿Ya? Peñarón. Y después tenemos la prohibición del financiamiento por parte de la Subdere, del proyecto asociado a la calle Sin Violencia, mejoramiento de iluminación, calle Ticolor, ¿ya? Por 80 millones de pesos. Desde Coronel hasta Adelaide. ¿Ok? Entonces, estamos hablando prácticamente de 700, 1.200, 1.300 millones de pesos. Y en carpeta, ¿no es cierto?, los 8.000 millones del complejo deportivo. O sea, una buena cartera de proyecto. Que no, esperamos ejecutar ya el próximo año, muchos de ellos. Y el complejo, por lo menos queda el RC listo, ¿ya? Que es algo que demora bastante. Y que, bueno, podemos proyectar el complejo para un par de años más. Y dentro de eso, estamos con adjudicación, monopostes con tecnología LED por 244 millones. Son 24 monopostes. El plan de mantenimiento de puntos separados del sistema de transporte metropolitano da 1.406 millones. Por un total de 1.600 millones. Y en licitación, en proceso de devaluación, la construcción de paseos peatonales, etapa fase 2, 1, la granja. Ese ya está listo, pues se fue al convenio. Ese es por los 3.000 millones. Ese ya lo enviamos, ¿no es cierto?, la empresa que se lo adjudica es IPT, IP... ¿Ah? YMT. YMT por 3.000 millones de pesos. Ahí va con barbalaba, en todos esos paseos que estábamos, ¿no es cierto?, se demoró en poder adjudicar una empresa, pero ya se envió al gobierno regional para la firma de los convienes, los trapazos de los recursos y la firma de los contratos. Construcción, paseos peatonales, 8 etapas fase 2, la granja. Conservación de vereda, etapa 4. Curaderías, patinaje, malequías, conchas, servicio de vigilancia privada para custodia municipal. Y diciembre, mes de la familia y juguetes de la granja. Todo eso está en proceso de evaluación para su adjudicación. ¿Ya? Eso. Una pregunta con la multicancha de la uva y el viento a la que estaba al llegar a Sofía y tú, ¿man? Al ladito de Sofía y me para allá. Ah, perfecto. ¿Cuál? Ah, es de la Margarita. Sí. ¿Dónde la Margarita? La Margarita. Ah, qué bueno. Sí. Se jugaba a fútbol y ya. La verdad es de la Margarita, ¿no? ¿No está viviendo acá, parece? Sí. ¿Está viviendo? Sí. Ah, ya. Jugaba a fútbol y ya era fanática del fútbol. No, no, no. ¿Ah? Todavía juega. Todavía juega. Todavía no está su paridad por otra cosa, estoy ahí y nos vecinos. Podría la pregunta en la cancha. Ahora está en la cancha. Qué bueno. Qué bueno. Bien. Aprobación del Consejo Municipal de Actas de la Sesión Ordinaria 21 y Sesión Ordinaria número 10. No sé si lo habían conversado, pero eso, es que está luna nueva, entonces... No lo había visto, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. El Consejo Municipal. Sí, exacto. Por adelante, por favor. Lo que pasa es que el alcalde de la Escuela Luna Nueva, todos los años hace un proceso participativo, ¿cierto? De elección de representantes. A veces hay diputados, senadores. Yo hoy día tengo entendido que alcaldes, alcaldesas y concejales. Alcalde de la Escuela Luna Nueva, todos los años hace un proceso, ¿cómo se llama señorita alcaldesa? Antonio. ¿Cómo está? Se te se dice, por favor. Ya se sentó. 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 Pero con la foto en la sesión. Vayan a sentarse ahí. Son cinco minutos. Vayan a sentarse. Vayan a sentarse. Venga. Cinco minutos. Así que usted es la alcaldesa. La Antonio. ¿Cómo se llama? ¿Y usted? Joaquín. ¿Y usted? ¿Consejando? ¿Señor concejal, cómo se llama usted? Lael. ¿Y usted? ¿Tú, cómo te llamas? ¿Y ustedes cómo se llaman? Sofía Sofía Oye, ya me pide alguna cosa, aquí pone el consejo ¿Quién quería para la escuela, ustedes? Columpio Columpio ¿Se aprueba o no que podamos construir columpio en el colegio? ¿Tiene que preguntarle a los consejos? ¿Quién le columpio? ¿Quién le columpio? ¿Sí o no? Sí 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 ¿Quién le columpio? Sí ¿Quién le columpio? Sí Sí, apruebo, apruebo. Apruebo. Ah, miren, si escuchen, apruebo, diga. Apruebo. Apruebo. ¿Y usted aprueba los columbios? ¿Renato? 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 ¿Renato, Renato? Sí. ¿Ya? ¿Sofi? ¿Sofi, Renato? Sí. Muy bien. Bueno, un minutito, somos de la Escuela de Lenguaje Luna Nueva, que está ubicada en la comuna, en la Franja 2. Hace más de seis años tenemos el programa Ciudadanía. Estos niños tienen entre tres y cinco años. Y todos los años trabajamos para que los niños y las niñas conozcan cuáles son sus derechos, los ejerzan responsablemente y sobre todo tengan el derecho a la opinión. Entonces, según cómo va el tema político, las elecciones democráticas que están en nuestro país, es acorde a lo que nosotros ofrecemos. Entonces hemos tenido alcaldes, concejales, hemos tenido presidentes y ministros y también hemos tenido constituyentes. Y los niños, los concejales nos han acompañado en vestidura, conocen que hay votos, ya, como son no lectores, ellos escogen a sus representantes, luego se hace una semana de campaña en compañía de los adultos y después tienen votaciones, donde los votos son las fotos de los niños. Y cada niño vota por uno y después viene con carne de identidad, con urna, con cámara secreta, las tías son las apoderadas, por lo tanto se pelea voto a voto, pelea de votos, ya. Y luego los niños tienen que cumplir sus promesas, las promesas de campaña, como debe ser. Hemos tenido desde basureros de reciclaje, un show de Spiderman, tuvimos helados para todos, bancas para la sala, para el patio. Y con lo que parece que propuso la alcaldesa. Aquí, claro, en otro volumen. No, pero esa es la propuesta que le hacen a la sostenedora de la escuela. Ah, claro. Porque nos reunimos después y trabajamos en función de lo que los niños quieren para su escuela. Y ayer tuvimos dentro de la Convención de los Derechos de los Niños, que también se conmemoró el derecho a la expresión, y nos pidieron puro juego. Así que vamos a postular a los proyectos para tener más juegos. Pero que bueno, porque los niños lo que tienen que hacer es jugar. Así es. Así que el concejal nos invitó, así que le doy las gracias, concejal, por habernos invitado en esta instancia y para que los niños puedan conocer el trabajo que se desarrolla acá. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la visita, ¿no? No los molestamos más. Muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Va cuánto? ¿Alcaldesa? Alcaldesa, mira, al alcalde ITE. Hay que seguir trabajando. Gracias, David. ¡No, no, no, no. Sí, no. Hay que seguir trabajando. ¡Ahora te vas a elegir, no, 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 no! Hasta luego. Ay, ¿qué gusto? Quisitar la de la silla y no me toquitados. Chao. ¿Qué es lo que está bien? Chao. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Vamos, vamos. Quisitar la de la silla. Estén muy bien. Chao. No había visto, ya lo... Estaban tranquilos. No lo tenían cortito. ¿Ah? Todavía le darán a los niños ese ritalín. Oh, todavía no, ya no existe eso. Todavía... A los chiquillos hiperactivos los dejaban, le daban pena. Le daban pena esos chicos. Claro, tenerlos en la sala de clases... Te encargo. Llevante éramos como 60. Yo tuve 58, lo más que tuve en sala de clases. 58. 58. Pero aquí yo me acuerdo éramos como 60. En el San Francisco cuando yo estudiaba en la base. Eran cabros malos. Eran... Éramos. 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 ¿Para qué estamos con cosas? Yo estaba en el cortijo. Imagínense un cuarto básico con 58 cabros chicos dentro de la sala. Se los encargo. Yo también se los encargo. Bien. Aprobación del acta. Se aprueba. Ok. Punto 4. Aprobación del Consejo del Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacios Públicos PYME. ¿Se vio ayer? Sí. ¿Sí? ¿Se aprueba? Sí. Gracias. Cinco. Exposición de las rendiciones de los programas de refuerzo de la atención primaria de salud, PRAPS. Exposición. De la Dirección de Administración de Salud Municipal. ¿Eso no se vio? No. No, no. Porque la exposición queda. No se vea. Se vea el día. Ya. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, concejales. Como dijo el director, mi nombre es Víctor Espinoza. Soy el encargado de las rendiciones financieras de salud. Y el día de hoy les venimos a hablar sobre cómo hemos ido realizando los reintegros de los diferentes convenios entre el año 2018 y el 2022. Antes de hablar de los reintegros, es necesario tener algunas consideraciones. Las rendiciones las realizamos a través de la plataforma CISREC. Contamos entre 60 y 65 convenios anuales, los cuales se deben rendir de manera mensual los 15 primeros días hábiles de cada mes. Contamos con dos servicios. El Servicio de Salud Metropolitano Sur, el que corresponde al CEFAM Padre Esteban Gomucio. Y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que corresponde al CEFAM Granja, Malaquías Concha y Granja Sur. Para entender en materia de reintegro, hay que entender que debemos cumplir con tres componentes. Debe estar rendido, revisado por el servicio y aprobado. Cuando está aprobado, nosotros recién podemos realizar el reintegro de los saldos no ejecutados por los convenios. Bueno, acá está el histórico de las devoluciones. En primer lugar, está el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. En el año 2018, fue un monto persiguido de 2.474 millones. Rendimos 2.300 millones y tuvimos que devolver 170 millones, con una ejecución anual del 93%. Estas rendiciones se encuentran aprobadas y fueron reintegradas en el año 2022 y 2023. En el año 2019, en periodo de pandemia, fue un monto percibido de 2.690 millones, un monto rendido de 2.460 millones y saldo por devolver 233 millones, con una ejecución anual del 91%. Esta se encuentra aprobada y fue reintegrada en el año 2023, en el mes de abril. El año más complicado, que fue en el año 2020, en tiempos de pandemia y también en estallido social, fue un monto percibido de 3.600 millones, con un monto rendido de 2.800 millones, un saldo por devolver de 758 millones, con una ejecución anual del 79%. Esta fue aprobada y va a ser reintegrada en dos cuotas. Una ya se encuentra en tramitación, a través del Decreto Caldicio 3303, por 401 millones, que corresponde al mes de noviembre, y otra en febrero del 2024. En el año 2021, fue un monto percibido de 4.001 millones, por un monto rendido de 3.672 millones, un saldo por devolver de 330 millones, con una ejecución anual del 92%. Esta se encuentra igual aprobada y esta ya fue reintegrada. En el año 2022, fue un monto percibido de 3.970 millones, un monto rendido de 3.500 millones, y un saldo por devolver de 391 millones, con una ejecución anual del 90%. Esta se encuentra en revisión, por lo cual todavía no se ha realizado el reintegro, ya que no se encuentra revisada ni aprobada. En el Servicio de Salud Metropolitano Sur, en el año 2018, fue un monto percibido de 522 millones, un monto rendido de 509 millones, y un saldo de devolver por 12 millones, con una ejecución anual del 97%. Esta se encuentra aprobada y reintegrada en diciembre de 2021. En el 2019, un monto percibido de 528 millones, un monto rendido de 465 millones, un saldo por devolver de 62 millones, con una ejecución anual del 88%. Esta también se encuentra aprobada y reintegrada en diciembre de 2021. En el 2020, tenemos un monto percibido de 649 millones, un monto rendido de 628 millones, con un saldo por devolver de 21 millones, con una ejecución anual del 96%. Esta se encuentra aprobada y reintegrada en febrero del 2022. En el 2021, recibimos 681 millones, con un monto rendido de 645 millones, un saldo por devolver de 36 millones, con una ejecución anual del 94%. Esta se encuentra aprobada y reintegrada en agosto del 2023. A lo mismo que en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, en el año 2022, se encuentra todavía en revisión. Entonces, en el momento en que se encuentre revisada y aprobada, vamos a generar la devolución. En las rendiciones del año 2023, contamos con 31 convenios, con un total de 3.826 millones, y nos han transferido a la fecha 3.433 millones, que es un equivalente al 89%. Estamos a la espera de que nos transfiera los montos restantes de todos los demás convenios. En el Servicio de Salud Metropolitano Sur, contamos con 33 convenios, con un total de 809 millones, que se encuentra percibida a la fecha 743 millones, con un 92%. El servicio nos va a transferir en el mes de noviembre, en diciembre, en los restantes. Muy buenos días. Disculpa, ¿en noviembre o diciembre? Noviembre o diciembre. Que los servicios un poco son desordenados en el material de transferencias. En el mes de transferencias, nos transfirieron todos los restantes el 30 de octubre. ¿Ese recurso se debe utilizar hasta cuándo? Lo ideal, la primera semana de diciembre. O sea, muy poco tiempo para... Para ocuparlos. Sí. Alcalde, si me permite. Presidente, concejales. Es importante comprender que la gestión de los convenios o PRAPs, que son los programas de reforzamiento de APS, tienen tres componentes. Uno es el componente administrativo. Significa, en el fondo, todo el trámite del documento. Cuando llega al Departamento de Salud, tiene que pasar por jurídico, por control, por administración municipal, luego alcaldía. Eso es toda una gestión administrativa que no deja de ser importante, porque es toda la revisión técnica, administrativa y la aprobación de nuestra autoridad. ¿Cierto? Y toma tiempo de gestión del convenio. Después viene toda la gestión financiera, que es donde el Ministerio, a través de los servicios de salud, nos designan a todas las comunas dinero, recursos. ¿Qué es del Ministerio? Que si bien llega a las comunas, no necesariamente significa que esa plata pertenece a la granja. Es importante entender eso, porque tiene que ir de la mano con el tercer paso, que es la gestión técnica o la gestión, digamos, sanitaria. Y la gestión sanitaria tiene que ver con cumplimientos con metas. Y quienes son los encargados de ejecutar las metas son los centros de salud, o toda la red de salud comunal, digamos, completa. Y eso tiene que ver con, dependiendo de cada convenio, es la cantidad de, no sé, por decir, ecografía, mamografía, etc., dependiendo de cada convenio. ¿Ya? Entonces, es importante entender que si nosotros, como comuna, no cumplimos con la parte técnica, el servicio nos reliquida. Quiere decir que nos quita recursos. Y saca ese recurso y lo distribuye. No es el caso de la granja. La granja ha cumplido con sus metas técnicas, por lo tanto, todo recurso público que no se puede ejecutar, porque el convenio dice que es para A, y nosotros presentamos A, el resto se tiene que devolver obligatoriamente al ministerio, y el ministerio toma ese recurso y lo distribuye. Distinto es que haya reliquidación. Reliquidación quiere decir que el servicio nos reliquida a la comuna porque no se ejecutó el cumplimiento técnico. Entonces, en el fondo, ese es el porqué o el motivo de que todas las comunas del suroriente, o la mayoría, me parece que solo Puente Alto no vuelve muy poquito. ¿Por qué? Porque Puente Alto terceriza todas las atenciones. Nosotros tratamos de no hacer eso porque va en contra del modelo de atención de salud familiar, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, hay convenios que, por ejemplo, en Misiones de Estudio, que da recursos para contratar recursos humanos, para especializar a los médicos. Nosotros, por supuesto, que preferimos recursos humanos de la granja, ¿cierto? Porque tienen mayor vínculo con nuestra comunidad, porque además tenemos que pagarles a ese recurso lo que corresponde a nuestra carrera funcionaria. El convenio viene por más recursos porque ellos estiman que hay que pagarles, ejemplo, no sé, por decir una cifra, dos millones y medio, pero resulta que nuestra carrera dice que hay que pagarle un delta menos, entonces ese delta hay que devolverlo. Pero no podemos nosotros tomar esa plata y ocuparla para otras cosas. Sí podemos solicitar, por ejemplo, adendum, que son estas como prórrogas, como dice el alcalde, hay convenios que el servicio por ABC motivo de ellos nos depositan en noviembre, incluso en diciembre, y tenemos plazos 31 de diciembre para llevar a cabo, nosotros solicitamos adendum y ellos nos dan el vamos o el no vamos para poder nosotros rendir al 30 de marzo. Y también reconversión de recursos en el caso de que ellos también lo permitan, pero por ejemplo, el MAIS, que es el de salud familiar, nuestro referente quería comprar computadores para que los profesionales pudieran estar en el territorio con los notebook, el servicio dijo no porque son bienes inventariables, por lo tanto, no nos permite la normativa. Con los odontológicos también, nosotros quisimos comprar una bodega para los insumos dentales porque ya se nos está, la droguería se nos está haciendo chica, tampoco se puede porque también es un bien inventariable. Entonces, se fija que nos vamos encontrando con trabas distintas, en el fondo hay reconversiones que sí nos permiten, otras que no, dependiendo del caso. Pero ese es como en el fondo un resumen de la gestión de los trabas que nos deja de ser importante porque somos una de las pocas comunes que tenemos que lidiar con los dos servicios, son más de 60 convenios, entonces, y la gestión de los recursos públicos tiene que ser súper responsable porque no podemos tomar un recurso para otra cosa que nos diga el convenio. Paulina, disculpa, Sol, son más de 60 convenios divididos entre los dos servicios. Claro, 30.000. O sea, son 30 espejos en 30, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Porque, claro, cuando, efectivamente, te dicen 60 convenios, uno toma que son 60 convenios distintos, pero son... No, en total. Son 30 convenios en el sector consumidiente y en el sur. O sea, son 30 convenios en definitiva. Sí. Que hay que rendirlos cada uno por dos veces. O sea, es el doble trabajo. Igual hay que entender que en cada servicio funciona distinto. Tienen lineamientos distintos. Sí, claro. Hay criterios distintos. Hay criterios a evaluar. Bien. Hay un mismo convenio que un servicio permite una cosa y el otro no permite. Claro. Por ejemplo, contratar un administrativo en uno se puede y en otro no se puede. Entonces, la forma de rendimiento es la misma. En todo... Es como si fuera finalmente casi 60 convenios... O sea... Igual es importante mencionar que la meta se cumple de los convenios. Solamente que los montos que establecen por cada convenio están fuera de la realidad comunal. Ahora, hace poquito nos llegó un apoyo de gestión local. Es que es el famoso AGL de Ola de Calor. Que fue un recurso que el ministerio nos dio solo a la granja. Porque un tema de que uno anda golpeando puertas, que somos una comuna que necesita. Son 7 millones, perdón. Para poner aires acondicionados en los centros. Entonces, nos llega recién ahora el convenio para trámite administrativo. Entonces, imagínense el documento de... 7 millones es bastante poco en realidad. ¿Cuánto cuesta uno de estos equipitos? ¿300, 400? Para alcanzar como 14 equipos. No sé cuál, no es poco. Porque es plata que no tenemos contada. Exacto. Entonces, todo el proceso de compra es un tema. Pero lo que dice Paulina es que nos mandan el convenio ahora. De hecho, está para que usted lo firme. Y después lo tiene que firmar. Sí, ayer lo tuvo que haber firmado. Yo lo firmé ayer. Por lo tanto, ya le pedimos a la doctora Fuller que noté una adénduma del 30 de marzo y entendió y lo hizo. Pero esa es la dificultad que estamos... ¿Consultas? No le importa. Perdón. Yo vuelvo a pasar. Carla, Consejal Padeo, Consejal Urbino. A mi ignorancia estoy haciendo la consulta. Lo que yo entiendo son 60 convenios aproximados, 30 por cada servicio. ¿Y eso llega anual? Anual. Ya. Y esos no alcanzan a veces a ejecutarse. O sea, se ejecutan. Lo que pasa es que la meta que establece cada convenio, no sé, por ejemplo, imágenes diagnósticas, que son canastas por exámenes radiográficos, mamografías, rayos X al tórax, a las caderas. Y el servicio dice, no sé, mamografía, tenemos que hacer 9.970 mamografías anuales. El servicio dice que deben costar 17.300 pesos. Y el convenio que nosotros tenemos pagamos 14.000 pesos. Entonces esos 3.000 pesos los tenemos que devolver al servicio. Y si los multiplicamos por 9.000, los montos van aumentando. Y eso es por cada examen. Por ejemplo, en Misiones Estudio lo mismo, que es un convenio que nos pasan dinero para los médicos de reemplazo. El servicio dice, ya le deben pagar un sueldo de 2.201.000 pesos, pero nuestra escala de remuneraciones es de 1.801.000 pesos. Entonces esos 200.000 pesos de cada médico de reemplazo lo tenemos que devolver al servicio. Ahora, estos convenios... Con muchos convenios sucede lo mismo. Hay límites que nosotros no podemos pasar. Hemos pedido siempre que estos convenios se puedan incorporar a todo lo que es el per cápito. O sea, porque como son convenios, son programas, se van renovando año a año. El Ministerio no los incorpora y en definitiva puede suceder que el próximo año te digan no, este convenio no va. Y se terminó. Se terminó el programa y toda la gente queda sin trabajo. O sea, y de hecho nos obligan a contratar a toda esta gente a honorario. O sea, nosotros no podemos contratar a plazo fijo. De hecho, Puerto Montt lo hizo unos años, ¿no? Contrató a plazo fijo. La Contraloría, el Ministerio, la Contraloría, objetó esos contratos y Puerto Montt tenía que reintegrar la plata. Lo conversé con el Contralor como presidente de la asociación y el Contralor decía, no, pero háganlo nomás. No, le digo que esto no es ley, o sea, que esto no lo podemos hacer. Y ese es un tema, porque estamos sujetos a que todos los años, esto ya, que nos digan en marzo, esto no va. Y nosotros pagamos los sueldos enero, febrero, porque damos la continuidad a la gente. Sí, señor Marlon, lejos, perdón, el COSAM siempre nos depositan a última hora. El COSAM es un caso... Es terrible. Nosotros no tenemos plata de COSAM hasta mayo o junio. Nosotros le seguimos pagando nuestra plata. ¿Se da cuenta? Esas son las... Esas son... Porque los gobiernos, en definitiva, y esto no es de este gobierno. Esto ha pasado... Siempre. ¿De cuántos años? Todos quieren mantener el programa, porque en un día que, claro, no hay recursos, se terminaron los programas. ¿Ya? Así de simple, no se financia y todo el mundo queda. Y además has tenido a profesionales, administrativos, auxiliares, por años contratados a honorarios. Por años contratados a honorarios. Bien. Pasa... José Luis y después... Urbina. No, José Luis. Pasa también en algunos programas sociales. Tenemos la experiencia que también se quedan los chiquillos sin su sueldo, salario, y el municipio tenía que afrontar. Una pregunta súper simple. Como esto llega a última hora, llega a fines de noviembre, principios de diciembre, si no se alcanza la posibilidad real de que les aplacen, digamos, el tiempo para poder rendirlo efectivo. O sea, eso funciona y pueden tener hasta marzo para poder rendir. Y que esa sería una justificación para generar un adendo. ¿Adendo no es adición? Adición de la rendición hasta marzo, en alguno hasta agosto del año que viene. Hay que justificarlo, igual hay que hacer el documento, el tránsito. Hay que justificarlo. No, y va a depender del PRAPS, porque a veces hay algunos que sí y otros que definitivamente no. Va a depender de cada servicio y cada dirección de APES. Con los PMI nos pasa exactamente lo mismo. Consejal Urlida. Buenos días. Yo quiero, más que todo, porque igual me causa un poquito de residencia, complicación aquí cuando tenemos que devolver como 400 millones, si sumáramos las dos áreas. ¿Hay alguna planificación, por ejemplo, para ir rebajando ese 10% que todos los años tenemos que estar devolviendo de todo lo que nos llega? ¿Hay alguna planificación para que bajemos, no sé, un año a 9, a 8? ¿Para que no tengamos que devolver tanto dinero? Porque la comunidad siempre hace reclamos de que faltan horas médicas, faltan diferentes cosas. Entonces, cuando me dicen a mí que hay 400 y tantos millones que se van a devolver al próximo año, a lo mejor al subsiguiente, porque igual aquí veo que hay un desfase de tres o cuatro años en alguno. Y yo entiendo que puede ser por la pandemia ahora, pero aquí veo que después hay uno que se hizo casi de un año a otro. Eso me gustaría saber si va a haber una proyección para que ese nivel de 10% anual vaya bajando a un 8, un 5, y queden algo a estarlo para que no se lo repute. La verdad que no existe una planificación de eso porque, como bien decía el alcalde, nosotros, de hecho, lo hemos conversado con el administrador sobre el plan de compra y todo, es súper complejo porque nosotros tenemos un escenario que creemos que puede ser el mismo, pero nos podemos encontrar con la sorpresa de que de los 60, nos digan, ¿sabes qué?, solo vamos a financiar 50 aproximadamente. Entonces se nos cambia todo el panorama. Y nosotros ya tenemos instaladas esas prestaciones, entonces nosotros tenemos que inversar. Finalmente igual lo tenemos que hacer porque no podemos decir a una abuelita, por dar un ejemplo, que este año ya no vamos a tener radiografía de cara. Que no hay plata. No, o sea, tenemos que saber hacerlo. O el tema dental, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos, de verdad, todos los esfuerzos por tratar de devolver la menos plata posible. A nosotros también nos doy la abuelita. E inventamos cosas y a veces nos creen y nos dicen, ya, hacemos reinversiones, querer comprar equipos, le decimos, mire, ¿por qué vamos a devolver esta plata? ¿Qué le parece que compremos este equipo? Y en algunos temas y otros. Ahora, tienen que entender que por cada PRAP hay un profesional, que es como el contador de allá, que está encima de todo. Entonces, en el fondo hay unos que son más rígidos, unos más flexibles, etc. Yo creo que lo que deberíamos hacer, conocer, por cada convenio, porque son 60 convenios. Entonces, si tú dices, bueno, a ver, son 60 convenios, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que cada convenio no se logra ejecutar? Porque en el volumen te dicen 200 millones o 300 millones, 400 millones, que es alto. Pero, en definitiva, al año podría ser, si yo saco un promedio, una media, 10 millones o menos de 10 millones por cada convenio, al año. Entonces, ahí es hilar más fino de 100 minutos. A ver, este convenio de radiografía, yo devolví 20 millones, y en este otro no devolví nada. ¿Verdad? Ese detalle, yo creo que lo debemos tener. ¿Y cuáles son los convenios donde nos demanda más problemas la ejecución? Porque dentro de 60, claro, 200 convenios, pero ya les no devolver nada. O sea, 200 millones, ¿no es cierto?, por 60, estamos hablando de 3 millones por convenio. O sea, y si lo saco por 12, estoy hablando, ¿no es cierto?, de 250 mil pesos mensuales. ¿Verdad? O sea, dentro del volumen, yo entiendo que ya es para plata. La idea es no entregar nada, porque si ocupemos la plata, no sé, para... De lo que diga el convenio, por último, pero saber dónde está el tema. Porque habrá convenios que nos falta plata y otros que, directamente... Exacto, eso quería clarificar que, ojo, que no es que nosotros no alcancemos a ejecutar, nosotros ejecutamos todo técnicamente. Si a nosotros nos dicen, le vamos a mandar, le vamos a... Vamos a dar un ejemplo súper sencillo. Le vamos a pasar un millón de pesos para hacer 20 mamografías. Nosotros hacemos las 20 mamografías, créanme que las hacemos. Cumplimos con la meta técnica. El problema es que nos pasa más plata de lo que nosotros necesitamos. Y como nos sobra esa platita, y como es el rescate, son 10 millones más 10, y se da una tremenda cifra. Pero en el fondo, son remanentes. Ahora, lo que yo les explicaba el otro día, en la reunión de presupuesto, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos agarrar esos 400 millones, y ocuparlo en los centros de urgencia, que ponemos plata nuestra, que ponemos como 800 millones de nuestro bolsillo. Nosotros podemos decir, ¿sabe por qué no nos devolvamos esta plata? Porque nosotros necesitamos para servicios de urgencia. Ustedes saben, a la que es concha, 300 millones nos gastamos de nuestro bolsillo. Pero no lo podemos, no nos permiten... El sub de San Gregorio también. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, si fuera así, súper sencillo... Concejal Díaz y Concejala Pobleta. La Concejala Pobleta. La Concejala Pobleta. Sí. Buenos días. Mire, yo quiero hacer una consulta. Es que está habiendo la ejecución anual, en la cual cumplimos en el año 2018, 93%, en el 2019, 91%. En el 2020, el 79%. Entonces, bajamos en todo el otro año. Estamos como en un 10%, como lo dice acá el concejal Urbina. Pero acá en el 2020, bajamos casi un 20%. Y obviamente recibimos mayores recursos, 3.600 millones. Y en el 2021 recibimos aún más. Pero llegamos a un 92% de ejecución. Me gustaría saber qué es lo que pasó en el 2020 que tenemos... Sí, pero los otros dos años también estábamos con pandemia. El 2019... El 2021 ya había bajado un poco, estábamos con vacunas. El 2019... El 2019 el tejido fue al final, pues fue en octubre. El año 2020 fue la pandemia, el fin de la pandemia, cuando ni siquiera teníamos vacunas. Entonces, eso es netamente pandemia. Netamente pandemia y los recursos... Es como la lista de espera que se generó en los hospitales. Los EPP. Tuvimos que reconvertir la plata y comprar EPP, comprar un montón de cosas. Porque la gente no podía ir a los centros de salud. Nosotros estábamos sin... Prácticamente. Son las embarazadas, los casos muy específicos. Y con muchas medidas... Y después, mira, vino la Contraloría y auditó todo lo que habíamos gastado. Tal cual. Y después de allá te decían, ocupe nomás, ocupe nomás. Yo la instrucción es que di que todo se ocupara de acuerdo a lo que decía la norma, decían las leyes. Porque iba a llegar la Contraloría y nos iba a revisar todo. Y la Contraloría no te va a decir, ya estaba en pandemia. No, te va a decir, ¿había un documento o no? Había un documento para que usted lo autorizara esto. Nosotros nos gastaban mucho plata en arrendos de carpas, de muebles, de refrigeradores, agua... Toda la gente que se vacunaba, ¿te acuerdas que se le entregaba un vaso, una botella de agua? Porque decíamos que tenían que estar como 40 minutos ahí. Tenían que hidratarse, el calor, las sillas que se arrendó, las carpas. Y acuérdense que la EPP al principio era precio de usura. Una mascarilla, que me acuerdo cuando devolvimos las mascarillas, unas de género, que eran como de cobre, cobraban 5.000 pesos. O no sé si eran de cobre, pero habíamos... Claro, eran de cobre, 5.000 pesos se devolvieron. Habían otras de esas que costaban 50 pesos antes de... Llegaron a costar como 1.000 pesos, 1.500 pesos. También las devolvimos porque ya no estaban robadas. Acá en el 95 era un precio de... No estaban robadas. ¿Tú estabas ahí en los consultorios? Sí, volaban arrendos. ¿Cuántos delantales ocupaban de esto? Sí. En algún momento parece que hubo un pie de resultado. Es que, además, que había que cambiarse cada dos horas, por norma. Acuérdense que no había vacuna. Bueno, o sea, la posibilidad de contagio era casi sinónimo de muerte. Era muy complejo. ¿Estamos? Consejala Pobleta. Sí, yo pido la palabra porque... A ver, yo quiero partir de la base de dos cosas. Primero, que cuando a mí el director de salud me indica, y la Paulina y todos me indican por qué de pronto este tema de que tenemos harta ejecución igual hay que devolver, yo les creo. Así que quiero que quede eso súper claro, les creo. Pero también lo menos cierto de que aquí hubo una situación que yo no sé finalmente, alcalde, si se pudo vislumbrar, si hubo algún tema de investigación, al menos sumaria, etcétera. Porque estamos hablando de que en el presupuesto del año pasado, así como en el presupuesto, perdón, de este año, así como en el presupuesto que viene para el 2024, nosotros estamos devolviendo más de mil millones o colocamos ahí, disponemos, digamos, los recursos para hacer devoluciones debido a esto. Debido a que el 2018, el 2019, recién este año, estamos pagándolo, estamos reintegrándolo. Yo puedo entender de que no se ejecute, yo misma he trabajado en programas donde también a última hora están entregando adendo recursos que uno tiene que ir corriendo y ejecutar, eso yo también lo he vivido, pero me parece que no rendirlos respecto a los plazos establecidos, eso siempre me ha causado ruido, me sigue causando, y yo veo, o sea, insisto, yo creo y siento que está bien, y felicito de que esté ordenándose, pero disponer de nuevo, otros tantos recursos más, al igual que el año anterior, eso me está causando ruido, pero siento de que estamos ordenándonos, o sea, pero quiero decirlo, porque me parece también, y lo pensé, y usted lo acaba de manifestar, alcalde, que también tenemos que tener como claridad cuáles son además, aparte esos programas que no se, que está quedando recursos, no es que no se estén ejecutando, que está quedando recursos, pero armar alguna estrategia, no sé, por ejemplo, pienso, si tiene que ver de pronto con un tema de mamografía, en octubre tuvimos el mes de concientización del cáncer de mama, y yo, para ser sincera, no vi, así como mucha acción, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero nos vi mucha acción respecto a eso mismo, de cómo incentivar, fomentar en la comunidad, hacer mayor, digamos, programa de que a lo mejor se cumpla, sé que se cumple la meta, por lo que me están diciendo los profesionales, pero probablemente sí, llegar a gastar esos recursos, aumentar la meta de la comuna, pero, pero eso, alcalde, o sea, yo quiero dejar claro, además de que estoy satisfecha, digamos, de que estén entregando esto, porque además fue un compromiso, nosotros, para aprobar el proyecto de presupuesto el año pasado, se lo pedimos, alcalde, usted se comprometió, y era uno de estas cosas, las que necesitábamos nosotros también tener mayor información, porque eso nos permite, además, salirnos de la caja en donde estaba mirando, y que era solamente un tema de, a lo mejor, no haber tenido a la persona adecuada en estas rendiciones, sobre todo las más atrasadas, las de antes del 2020, porque también entiendo que la pandemia y todo eso, hizo de que tuviesen, tuviesen también que, obviamente, que los recursos y todas las energías concentrarlas en la pandemia, eso también uno lo puede entender, eso, alcalde. Consejera Palacios. ¿Quieres hablar? No, Rubén, no, sí, que lo, ya lo hemos pensado. Primero que todo, felicitarlo igual, porque nos entregaron este informe, creo que era necesario también saber cómo van los recursos, y cómo va el tema de los convenios. Para tener como un poco más de claridad, y es lo que pienso, quiero saber si ustedes me dicen que estoy en lo correcto, pero estamos, que todavía no hemos recibido el 11% en uno de los convenios, que es en el del 31, y en el otro el 8%, y que queda, se entrega en muy poco tiempo, y tenemos poco plazo para que se pueda ejecutar. Exacto. ¿Ese también es uno de los problemas para que sea menos el porcentaje que tenemos de ejecución en todos los demás? No, no hay problema, ¿por qué? Porque eso se proyecta, se proyecta en marzo, y nosotros tenemos siempre un delta mayor. Si, lo que se devuelve es lo que, nosotros cumplimos con la meta, y ellos nos mandan más plata y hay que devolverla. O sea, nosotros, como plantean el ejemplo, nosotros, si me dicen, usted tiene que hacer 300 mamografías, nosotros hacemos las 300, a lo mejor tenemos una mayor necesidad, pero ellos nos mandan por 300, yo no puedo decir, ¿sabe quién? No lo devuelven nada porque dice 400. O sea, no, usted tenía que ser solo 300, no puede ser 400, tendría que hacerlo con su plata, no dice, o sea, que el plata de otro lado, es así de rígido. Ah, 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 o sea, nosotros le vamos a entregar 300, 300, claro, radiografía, yo hago las 300, y la diferente, a ver, aunque yo necesite más. Pero, espera, espera, tú pides, nosotros licitamos la radiografía, un centro radiológico, ¿no es cierto? O sea, ok, entonces me dicen, mire, cada radiografía, no sé cuánto costará, 15 mil pesos, o 20, un número cerrado, pero el servicio te dice, esto cuesta 25, y tiene que hacer 300. Entonces me queda siempre un margen de 5 mil, y no puedo hacer sobre eso porque lo asumo yo. Entonces, como me queda plata, la devuelvo. Claro, sí, mal, mal, mal cerrado, porque además te dicen después... Si nosotros quisiéramos hacerlo diferente, pero no podemos. Te dicen después, mire, la mayor causa de muerte, el cáncer mamario, hay que prevenir, pero te dicen 300, y yo puedo hacer 500. No, usted las otras 200 las paga usted. Lo que pasa es que, por buena gestión nuestra, porque ellos nos dicen, nosotros le damos 25 mil pesos para eso, y nosotros logramos negociar a 20, pero no podemos darnos la diferencia. No, pero el otro es entregarse rompiado. Y la distribución de mensales como supera arbitral. Continuamos con la consejera. Entendí completamente, anteriormente lo había entendido de esa manera, pero qué bueno que lo explicaran así para que todos queden claros también de cómo era, porque si no se puede gastar en otra cosa y ustedes lo ejecutan bien, está bien reintegrarlo porque no es dinero que se puede utilizar en otra cosa. Exacto, es lo que decía, por ejemplo, de la red, ¿qué haces? Mal hecho en todo caso. Muchas gracias por la información. Mal hecho el reglamento. Para otras cosas pueden convertir, ¿por qué no poder sumar mayor cantidad de servicios? Pero piensa que los municipios le entregan a la salud aproximadamente 100 mil millones, 120 mil millones al año, el conjunto de la municipalidad. Y cuánto se reintegra los municipios porque estos programas están, a lo mejor, o sea, vienen sobrefinanciados y no los podemos utilizar. Que si fueran parte del per cápita, ingresan a la arca municipal. Ya, muchas gracias. Bueno, yo también he estado, he tenido trabajo donde he tenido que hacer rendiciones. Y mi pregunta es al director que... Si las rendiciones a un T le pasan 100 pesos y un T gasta 90 y hace la rendición, esos 10 pesos que le sobran, lo entreguen inmediatamente, ¿por qué? Lo tenemos que devolver, sí. Pero inmediatamente, ¿por qué no junto con la rendición se entregan también un cheque con 10 pesos? No, eso lo devolvemos al final, cuando ya está todo aprobado, se puede demorar hasta un año en devolver. O sea, el servicio debe revisar primero. Un año, un año y medio. Un problema que tuvimos fue precisamente de que durante toda esta época... Nunca nos hablamos. ...de todas las complicaciones y lo dijeron... De hecho, parte de la energía que gastamos, no es pelear, pero es discutir con ellos, es tratar de gastarnos las platas, y eso es parte de nuestra fe, gastamos todo el tiempo en eso. Que podamos meter un químico farmacéutico... La asociación lo ha hecho, la Comisión de Salud lo ha hecho, pero bueno, no lo... Hay que ir al paro, hay que ir al paro, compañera. Alcalde, el fondo de farmacia este año nos redujeron 100 millones en relación al año pasado. Arbitrariamente el ministerio estimó... ¿Por qué? Porque la suscrita habló con la encargada del ministerio, porque ya me salté el servicio porque me dio mucha rabia, porque ellos estimaron que la granja recibía demasiado recurso por fondo de farmacia. Entonces, yo hablé con la encargada del ministerio y le dije, oye, ¿por qué me recortaste 100 millones de fármacos para los usuarios de la granja? Porque en el resto del país tengo menos recursos en relación a la granja. Entonces, es súper arbitrario el tema de la institución. Sí, pues, siempre es arbitrario. Vea usted los convenios, cómo se le entregaban a las corporaciones de las amiguitos nomás, pues las fundaciones. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Gracias. 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 Bien. Pasamos al otro punto. Oye, qué tremenda las grabaciones del gallo de ayer. De Luis Hermosillo. Del abogado. Dios te pide confesado con un abogado así. Enfrentártelo. Fue comunista, fue encargada, pero después conoció a la UDI, ahí se quedó con Chadwick, con Coloma, bueno, trabajaron con todo el mundo estos gallos, po. Y cuando dice si hay que quemarla una oficina de impuestos internos, que la de servicios de impuestos internos, hay que quemarla, po. Y que hay que pasarle a este gallo, hay que pagarle los 10 millones para apretarlo nomás, porque tiene que ser eficiente. ¿Se acuerdan que nosotros hemos tenido problemas con los factoring? Sí. Sí, factoring a veces. La gente viene, cobra acá, presenta, nosotros hemos pagado y después han factorizado esa factura. Y después viene el factoring y nos cobra. En salud pasó eso. En salud, pues ya se había pagado. Y después los gallos te demandan, que tienes que pagarle a ellos, porque tienen la factura. Complicado. Bien. Punto 6. Aprobación del Consejo Municipal para la entrega y subvención a la Junta de Sino Nº 13, tercer sector, Marguías Concha. ¿Cuánto es lo que estamos aprobando? 2 millones y medio. Sí, pero aquí no dice... 2 millones y medio. 2 millones y medio. ¿Ya? ¿Se aprueba? Ok, gracias. Es para celebrar el aniversario del Malaquías Concha. Creo que a San Gregorio se le dio una fiesta bastante amplia y creo que se debe hacer en todos los sectores, no solo en algunos. Así que, eso. En todo caso, está en relación a lo que ellos solicitaron. Bien. No se le prestaron los servicios, por eso solicitaron. Punto 7. Aprobación del Consejo para la transacción extrajudicial en favor de la señora Loreto Contrero Ovilla por la suma de 140.000 pesos por concepto de devolución de gastos por rotura de parabrisas. Sí, también lo dijeron. ¿También lo dijeron? ¿A de acuerdo? Tenemos otro problema que yo creo que nos va a llegar. Se aprueba este punto, entonces. Que es que una de nuestras máquinas pasó a llevar un poste, esos postes se cae, se cae, se hizo una reacción en cadena. Se cayeron varios postes, uno cayó en una casa, quemó la lavadora, ampolleta. Entonces, yo tengo que verlo con los abogados. ¿Cómo resolvemos eso? Si corresponde. Vino a conversar conmigo el señor, muy bien. Me dice, mira, ¿cómo lo resolvemos? Yo tengo que ver. Si él tiene que corresponde, que él haga una demanda para que podamos llegar a un avenimiento en los tribunales para poder cancelarle la relación y la lavadora que se le quemó. Hay cosas que son, lamentablemente, no en los recursos natos. Bien, hay acuerdo, entonces. Aprobación del Consejo para el Municipal del Plan Anual 2024 de la Universidad de La Granja para la postulación del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. ¿Se revisó esto ya? Sí. ¿Hay acuerdo? Sí. Oye, tenemos varios funcionarios que ya pasan a retiro. Son varios, entre ellos, bueno, Nori Baseta. ¿Quién más estaba? Jaime. Jaime Castro, también, también se va. ¿Son históricos? El Jaime, imagínate que era de la granja, se fue a la Pintana, y después de la Pintana volvió a la granja. O sea, llevan, llevan porrada de años. ¿Se le hacen un reconocimiento? Se le hace. Sí. Pero eso, ellos, esto más o menos pasa, se van ellos por ahí por marzo. Marzo. O sea, antes se toman todos sus vacaciones, los que tienen vacaciones, ¿verdad? Y esperan, ¿no es cierto?, el bono de retiro. ¿Verdad? Bueno. Bien. Punto 9, aprobación del Consejo Municipal para que la Municipalidad de la Granja asuma el compromiso de los costos de mantención y operación del plan de gestión de obras programa Quiero Mi Barrio, Villa Brasil. ¿También se vio? Bien. Bien, se aprobó en pos. Gracias. Punto 10, aprobación del Consejo Municipal para que la Municipalidad de la Granja asuma el compromiso de los costos de mantención y operación del proyecto Exitoriazo Parque, pasaje Pantaleón Verdugo. Ese es el que está detrás de los locales, ¿no es cierto? Ah, ese es el que era histórico. Nunca han intervenido. Histórico. Nunca. Nunca. Y es porque ahí hay toda una situación también media extraña del terreno que no se sabe si es de los locales, de quién era. Siempre. Pero un sitio de afro. Sí. Bien, ¿hay acuerdo? Sí. Bueno, acuerdo. Oye, en incidentes, tengo un par de incidentes, uno se aprobó, ¿no es cierto?, el poder dejar asignado en el presupuesto una subvención adicional o especial para la Corporación del Espacio Mata por las fiestas de Navidad de 60 millones. Eso está aprobado. Ya está en el presupuesto. Lo que pasa es que ahora hay que aprobar la entrega de la subvención. O sea, no, si lo dejamos consignado en el presupuesto, ¿ya? Pero hay que aprobar esa entrega. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Sí? Hicimos una modificación. Por eso, la modificación fue hecha, están consignados los recursos, pero hay que aprobarlo para traspasarlo a la Corporación. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Sí? Para que puedan... Es para la actividad de Navidad. Es para la actividad de Navidad. Para eso se creó el programa y para eso es la subvención. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Sí? El consejero Díaz mueve la cabeza. Un padrastro. Oye, el último. Pido autorización al consejo para participar en un encuentro de la OPS en la ciudad de La Habana los días 21, 22, 23. Bueno, por temas de viaje, ¿no es cierto? Toda esa semana. He organizado por la OPS de noviembre. De noviembre. Yo conseguí los pasajes de avión mío y también parte del estadio. Le había preguntado a algunas personas si querían asistir, pero... Yo no. No lo aprobó. ¿Pero está como invitado, alcalde? ¿O va a exponer...? No, 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 como invitado. Ahí uno... Me invitaron, tuvimos un encuentro de promoción de la salud el día... al principio de noviembre aquí en Huechuraba y ahí la gente de la OPS me invitó para poder participar en La Habana, que es a nivel interregional, o sea, regional, a nivel latinoamericano, con exposiciones también europeas sobre las inequidades y las brechas que hay en la salud. O sea, es en Cuba, pero organizado por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Hay uno muy interesante en Montevideo, en diciembre. Ahí va a exponer también la... nuestra ministra de salud en la intersectorialidad en la salud. O sea, ¿cómo... ¿cómo se influye en la salud? O sea, por ejemplo, la vivienda. Cuando tú tienes 600.000 familias sin casa que viven en el campamento, ¿cómo salud, no es cierto? Vivienda influye para mejorar la salud. ¿Va? No sé. ¿Está la autorización? Yo quería hacer una pregunta. ¿Va con algún equipo, alcalde, o va solo? Sí, voy a... van dos personas. Ya. Es que es importante también saber para el consejo quién va a viajar a esta... Va a viajar don Pedro Concha que asesora estos temas de salud y Miguel César. Sí. Alcalde, igual... es que... igual como que nos pilla acá en el consejo para la próxima quizás ponerlo en tabla para poder... Que tuvimos consejos la semana pasada. Sí. Sí, pero tampoco fue responsable del consejo. Creo que hay que solicitarlo para poder estudiarlo con quién van y cuáles van a ser los costos. asociados a la municipalidad estos viajes al extranjero porque ahora en este momento yo voy a obtenerme la votación porque no sé cuánto van a ser los costos asociados a esto. Pero si hubiera sido... Si lo entregan acá ¿cuánto tiempo es? ¿La estadía que la va a cubrir? ¿Cuánto van a ser los costos asociados? Yo lo que veo es que estemos, no es cierto en la autorización del consejo para poder ausentarme del país. Sí. Lo otro día es parte de la administración y que esté financiado. Ok. Bien. ¿Hay acuerdo entonces? Sí. Gracias. Gracias. ¿se habló por mayoría de salud? ¿Por lo que no es concha de consejera de la palacia de la presión y de la secretaria? Bien. ¿Otros incidentes? Comenzamos por acá. Consejera de la palacia. Primero fui al Camp Pamela Prieto hace unos días a conversar con la chiquilla y a visitarla y estaban en las sesiones de baile entretenido. Fue muy lindo y me dijeron que están viendo un tema por las sillas que tienen en este momento. No son la adecuada la que ellos necesitan. Se afirman de estas sillas. Tengo las fotos. Si quieres se las muestro. Tienen de estas que se cierran solas. Así como que uno las puede cerrar. ¿Así ya te ruedas? No, sillas normales. Ah, plegables. Las plegables y ellos las que necesitan son las firmes porque ya son adultos mayores y necesitan de esas. Entonces, que también tengamos en consideración la compra de las sillas que corresponden para ellos porque es un peligro inminente el que estén utilizando estas sillas. Lo otro, en varias visitas a Camp hemos estado viendo un tema que todos no hablan que es por el tema del Estado. Quiero saber dos cosas. Una, el tema de si ya está listo para que puedan asistir y la otra es que se le informa a una dirigente en ese momento que el valor era de 15 mil pesos para poder asistir. Es un costo algo elevado para los adultos mayores. La granja no tiene adultos mayores millonarios, lo sabemos y creo que deberíamos también como acuerdo de consejo tratar de ver la posibilidad de rebajar el valor y que quede al menos congelado como el valor que era anteriormente que eran 12 mil pesos que es un poco más accesible para ellos para que todos puedan participar ya que al ser 15 mil pesos para ellos igual es un costo que no todos pueden pagar en estos momentos y varios de ellos han pagado el tema de basura. Entonces ha sido para ellos un problema esto algunos se asustan vienen a pagarlo inmediatamente entonces creo que deberíamos verlo como consejo también solicitar que quede rebajado un poco el valor de la asistencia al tabo de parte de los adultos mayores al menos para ellos Bueno yo voy a proponer que el día de mañana al día viernes porque mañana está el día del funcionario municipal pudiera el consejo quienes puedan asistir al tabo ¿no? para ver lo que ahí está o sea de hecho no está operativo la obra no ha terminado si se puede ocupar el comedor todo eso pero hoy día tampoco porque está como como bodega ¿no? con colchones todo eso no está en condiciones del tabo todavía lo que sí se comenzó a trabajar se desarmaron unas partes y estaba todo con termita o sea hay hay que aumentar el el contrato que con un costo de cuarenta y tantos millones más me dicen los técnicos pero hay una parte que no se va a poder construir hay que rehacerla toda de nuevo hay que demolerla y rehacerla de nuevo y eso es lo que yo fui el martes de la semana de la la semana pasada he tenido reuniones esta semana con los equipos técnicos porque la verdad que se sacaron las maderas y están con terminas o sea no tiene está todo podrido está todo no sé cuántos años tendrá esa esa construcción no sé cuántos años tendrá nosotros la tenemos hace cuántos años como 15 años 15 años 20 años entonces está para atrás una porrada de años lo mismo que la casa del Quisco hay que irla a ver fui a ver no había llave entonces si pueden ir mañana o el viernes los que puedan ir con el secretario municipal para disponer de vehículos igual yo voy a tratar de ir para que podamos ver porque obviamente vamos a tener que ampliar si no se va a quedar ahí no vamos a poder seguir trabajando ampliar el contrato y que está permitido de acuerdo a lo que establece el mismo el mismo contrato pero hay que asignarle una cantidad de plata mayor ¿verdad? eso y respecto a lo otro los valores la verdad que son establecidos ¿no es cierto? ahí hay que considerar que está el transporte el traslado con desayuno almuerzo una once ¿verdad? y obviamente yo entiendo que en esta época a todos nos preocupa ¿verdad? de cómo aparecer entregando mayores beneficios por mi fuera gratis por mi fuera gratis porque yo tengo que ver ¿no es cierto? como administrador del municipio presidente de la corporación que eso se pueda financiar ¿verdad? de lo contrario sería cerrarlo no poder entregar ningún tipo de servicio eso eso sería bien pero tenemos tengo que terminar mi incidente permiso pero primero nosotros en el presupuesto que damos anual tenemos financiado lo que es la locomoción porque yo pregunté ayer y los buses están dentro del presupuesto para las bencinas entonces eso es un gasto totalmente menor si nosotros si dijéramos no nosotros no colocamos el bus que las organizaciones busquen un bus no sé cuánto saldrá un bus a la playa ¿600? no 350 mil pesos yo fui hace 350 mil pesos fui hace muy poco con adultos mayores al congreso 350 ok 400 mil pesos ¿no es cierto? que eso lo tendrían que cubrir ellos tendrían que cubrirlo entonces la verdad que y la gente cuando viene ¿no es cierto? y solicitan y hay casos muy extremos por ejemplo andaba el Hernán el Hernán el platacho andaba hoy día pero él va a llevar a pura gente en situación de calle me dice mira que hagamos un paseo una cosa así no tendremos que evaluar pero yo soy de la idea que todos paguen yo tengo esa mirada que todos deben cancelar todos ¿no? yo creo que se pueden hacer excepciones disculpa pero con la justificación yo creo que se pueden hacer excepciones como el caso que usted acaba de plantear de Hernán hay familias que también les cuesta de pronto claro una madre cuatro hijos etcétera los adultos por lo general ellos claro para ir a un lugar como Doñigüe etcétera y Coltauco y todos los que sabemos están pagando casi 40 mil pesos por ir a eso ¿por el almuerzo? yo también tengo me pasa lo mismo o sea yo también siento de que claro ojalá estas cosas pudiéramos tener mayores programas de manera gratuita pero finalmente el copago que se hace por asistir a el Tavo siento yo que de 12 mil a 15 ahora que se haya elevado tres buquitas más sí mucha gente lo puede resentir pero también tengo la sensación debido a todos los años que uno conversa con las adultas mayores que son básicamente las que lo utilizan insisto o sea al hacer la comparación de otros lugares a donde van 15 mil por movilización y todo un día de alimentación y de pronto que le ponen también algún artista alguna cosita o sea siempre hay algo más que entregar ahí en el Tavo yo quiero decir cuando yo asumí como alcalde como concejala Cristian como concejal ¿se acuerdan que fuimos al Tavo y el comodoro era un galpón ¿no? era un galpón no estaba terminado era una cosa bastante inhóspita ¿no? la cocina la cocina no estaba terminada y entonces todo lo que se reunió ese verano ¿no? desde que asumimos hasta abril más o menos porque después lo cerramos con eso se construyó el comedor y la cocina y la bodega o sea eso fue un aporte de la comunidad y lo disfruta la comunidad y de una forma bastante bastante digna y durante años por lo menos 10 años porque antes era mucho más desordenado algunos pagaban otros no pagaban unos pagaban 2.000 otros pagaban 3.000 nosotros dijimos aquí pagan todos 6.000 pesos todos pagan 6.000 y nadie nunca tuvimos ninguna ninguna queja ninguna manifestación en contra porque entendieron que era lo justo y parejo para todo ¿ya? y después y acuérdate que era solamente almuerzo y después le adicionamos desayuno que es un desayuno bastante sencillo ¿da? alguien me decía ponga jugo ponga esto o sea pondríamos poner ensalada de fruta jugo buffet todo pero a lo mejor hay que hacerlo hay que agregar algo más hay que pero un sándwich con un café con leche cuando la gente llega usted con leche usted solo ¿no es cierto? que se ha levantado temprano y tiene tiene la posibilidad de comer algo de cuando llega ya que llegaran a las 9 y media 10 de la de la mañana dependiendo de la hora que se haya salido o sea se recibe por algo después del almuerzo que en cualquier restaurante hoy día un almuerzo en cualquier parte ¿ya? un almuerzo son 8.000 son 10.000 pesos en cualquier parte donde tú donde tú vas o sea yo te digo un almuerzo que hay que mejorar el almuerzo vamos al tabo y vamos a comer arroz con pollo o sea me lo decían me lo decían pero traten de traten de ir a de comer un pescado un pescado frito ¿puedo terminar mis incidentes? por favor ¿para qué? Alcalde el año pasado me recuerdo que que aprobamos unos dineros para que pudieran ir familias al tabo de manera de no tener costo ¿eso este año también lo vamos a replicar? ¿o? derechamente no lo había visto consejo porque el año pasado para darle solución a lo que pregunta la compañera Jimena ah pero llevamos no, sí llevábamos la gente pero solamente con desayuno me parece sí, era así y ellos iban a la playa en la playa claro entonces ahí pudieron llevar de manera gratuita a muchas familias ahora tenemos la siguiente complicación porque fue fue el Alex Aguilera hablar al tabo y el alcalde no quiere que los buses se estacionen ahí entonces corremos el riesgo de multas todo eso hay que buscar dónde ¿ya? pero es un muy buen programa y no habíamos visto el tabo se lo voy a hacer honestamente pero sí estábamos viendo un programa ¿ya? para que la gente pudiera ir a la a los balnearios que teníamos que están cerca ¿te acuerdas que antes iban aquí en el cajón del del Maipo ¿da? de la Ría Clarillo a la Ría Clarillo lo hacían algunos dirigentes en convenios con ellos pero esto era ir a los a los centros recreacionales que hay acá habían algunos bastante buenos y iban cuatro cinco buses por día y la gente hacía su pícnica y nosotros pagábamos la entrada y el bus ¿da? y el tabo sí efectivamente llevábamos el año pasado pero no no tenían porque además la gente va los niños van y lo único que quieren la playa ¿ya? entonces eso de voy almuerzo tengo que estar volviendo a la una ¿ya? y almuerzo y después bajar y perder el lugar en la playa ¿ya? bien nos vamos a ver ya termino los voy a dar todos para no alargarme más en tercero quedó en darme respuestas sobre lo que consulté de Edita Larcón me dijo en el próximo consejo lo veremos así que espero esa respuesta ahora también necesito saber en qué va el bacheo cuánto el porcentaje que llevan en este momento porque se les dio un plazo mayor saber cuánto el plazo también quiero saber qué pasa con los apoyos sociales muchos vecinos han venido a solicitar ayuda ya que solicitan caja de mercadería por diferentes motivos o vales de ga y aquí no se está dando nada de ese apoyo por lo que todos nos han dicho y también quiero saber en cómo está la dotación de personal médico de los CESFAM porque la hora está súper escasa en algunos de ellos saber si están con licencia si tenemos buena dotación o cómo se está trabajando en estos momentos porque muchos de los adultos mayores es lo que más reclaman que van no está la hora y tienen que asistir muchas veces a solicitarlas porque ellos no saben hacer las llamadas telefónicas o ellos no saben o no tienen a quién mandar tampoco entonces esas son mis preguntas por ahora y mis incidentes responderemos lo de edita está en la página de transparencia de la municipalidad la puede ubicar ahí nada más que ¿cuáles son sus funciones en el resto? no, no, no están ahí y el resto bueno vamos a entregar ahí después de los medios y toda la otra información que arregló hágase la llegar al secretario municipal don Cristian si no la preocupación con el 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 de contrato ¿cierto? y no sé pues no sé si los consejales estarán dispuestos a nos poder aprobar la hora no sé si usted lo quiere proponer ¿por qué? por el por el tema de de que ya se nos acerca ya el verano no, yo creo que a ver derechamente yo creo que no va a mantener el estado terminado posiblemente me dicen puede ser en febrero pero en enero derechamente no y antes de solicitar algún aporte tenemos que que ver efectivamente cuánto es lo que me habla los ingenieros que deberían ser del orden de los 40 millones de pesos un 30% más del aumento que es lo que permite permite el contrato si no yo creo por la primura no es por los trabajos que se hagan luego o sea teniendo mañana no es cierto los trabajos hay que hacerlo y tenemos que hacer el ordenamiento de la plata porque es importante que vayan mañana el viernes perdona a ver qué es lo que se está haciendo cómo se está trabajando claro porque si se está trabajando o sea no vamos a tener este verano gente yo creo que va a ir gente pero muy limitada muy muy limitada va a ser va a ser complicado va a ser complicado porque igual estar ahí con ruido molesto cuando están martillando se puede accederar además por la premura pero es importante ir a ir que les puedan ir informenle díganle al secretario para que veamos veamos el transporte y el almuerzo y los viáticos para ese día es una moción solamente respecto a ese tema le voy a mandar un correo por su instrucción al alcalde a los concejales para que confirme la idea porque hay que elaborar un decreto y mañana es el día el funcionario entonces este decreto lo vamos a hacer hoy día no se va mañana el día el funcionario alguno porque ya no siento el decreto menos el secretario que se haga el centro de decreto pero sería bueno tenerlo claro mañana a propósito viene pasa la antorcha de los juegos para americano pasa mañana hay una chica la chica nuestra la niña Ibañe que es equitación ella toma parte de la antorcha ¿no es cierto? y la mueve acá junto con Emiliano que es nuestro futbolista de golbal futbolsión ¿no? eso se va a hacer tipo once y media doce yo creo que hay que estar como a las once pero es muy sencillo ya no hay nada más no hay nada nada solamente viene pasa la antorcha y quedamos es el reloj es el reloj y no hay nada y ahí se llevan a Emiliano no hay acto no hay no hay ningún bien consejala sí alcalde bueno dentro de mis despliegues territoriales este último tiempo he visitado varios clubes de adulto mayor de la zona norte de nuestra comuna y hay varios vecinos que aparte de participar en sus clubes participan en la CAMP Pamela Prieto y ellos me comentan bueno que este es un espacio que disfrutan mucho claramente mejora la calidad de vida de ellos y fortalece el envejecimiento saludable muchos de ellos viven en la Yungay sin embargo igual llegan caminando a la CAMP entonces me planteaba la posibilidad de poder reincorporar el servicio de transporte de acercamiento a la CAMP alcalde usted sabe que yo trabajé ahí en ese dispositivo de salud y efectivamente los usuarios valoran bastante este servicio y lo necesitan en este digamos una casa de adulto mayor ahí en la Yungay no es que ellos tienen una vinculación importante también con ese dispositivo con los funcionarios entonces sería importante a lo mejor alcalde que se haga levantamiento de esta necesidad que se junten a lo mejor con los encargados de la CAMP para ver la posibilidad de reincorporar este servicio que es bastante necesario alcalde hay que verlo porque mira teníamos el servicio de transporte pero la gente no lo tomaba la van sí pero eso eso debería estar operativo porque era un programa que llevaba de hecho me parece que se ponía en el PEC y ahí trasladaba que era ayudar a la gente a los centros de salud y había personas para que se considere por favor alcalde don José Luis me sale un poco el tema yo quiero ver algo a futuro algo para el 2024 pensando en que estamos viendo presupuestos quiero poner estas dos cosas en tabla para que lo podamos ir viendo a propósito de los juegos panamericanos y todo lo que hemos visto de deporte yo quiero que le demos una vuelta y pensemos y podamos dejar definitivamente para el año 2024 una cantidad de dinero el que podamos para poder hacer como el punto de partida para una beca deportiva para los deportistas jóvenes que están en la alta competencia por ejemplo la Cati y algunas más de patinaje los chiquillos del karate por supuesto previa evaluación no partir con una cosa así gigantesca para todos porque eso no es pero por lo menos para los casos más emblemáticos poder ayudarles en eso eso les incentiva les ayuda porque generalmente los costos los asume la familia y cuando están muy urgidos nos piden alguna cosa pero puntual y para poder también evitarnos eso una beca deportiva que hay que conversarla ver la forma darle la forma sería creo una buena idea y les invito que me acompañen en eso para el próximo año ahora que estamos viendo el presupuesto ¿Hacer deporte? Una beca deportiva definitivamente la beca deportiva ahora y la segunda cosa que quiero que lo pensemos pero súper en serio porque es una deuda que quedó este año con nuestros estudiantes con sus papás con los profesores con los directores porque se habló de un preuniversitario y por la razón que yo no sé no se logró hacer desconozco los detalles pero yo creo que sí podemos hacerlo buscar la forma a lo mejor la que había no era la mejor si comenzamos tarde o tarde los costos eran muy altos por el poco tiempo el poco tiempo pero podemos sí ahora partir cosa que en abril podamos tener un preuniversitario para los chiquillos porque eso les ayudaría mucho es un sentido me han llamado de todos lados profesores directores los mismos chiquillos en los colegios piden por favor que este año el 2024 me refiero se les cumpla eso que ellos se quedaron como esperando el preuniversitario así que pido a quien corresponda que tome este guantecito yo creo sé que los convenios o sea los proyectos están están presentados o sea está el diseño está todo y creo que había incluso dos alternativas entonces busquemos la más conveniente y la más barata yo sobre el deporte yo primero aclarar una cosa vino Santiago Ford aquí a a la municipalidad yo no lo conocía no sabía que vivía en la en la granja no sé si alguien sabía que teníamos un deportista que se estaba preparando para eso me enteré en un desayuno que tuve porque la la Sandra de la Yungay que es manipuladora nuestra me dice alcalde tenemos un competidor en los Juegos Paralímpicos y me dice en los Juegos Panamericanos y va a ganar me dice él va a ganar va a ganar medallas está ganando medallas y él yo no sabía nosotros siempre hemos tenido la disposición de ayudar de entregar aportes aquí hemos entregado no es cierto cuando vienen otros competidores que nos dicen que van a ir a algunos han ido a Finlandia a competir no es cierto a esos países siempre le hemos entregado aportes y con él lamentablemente no supimos yo estoy en conversaciones con él para ver cómo podemos desarrollar algunas cosas por eso me interesa la segunda etapa de complejo porque ahí hay pistas de retismo ahí podemos ampliar el deporte a nivel a nivel comunal la oferta deportiva pero siempre hemos estado dispuestos con lo que corresponde a veces no con pasajes porque no podemos entregar pasajes ni viáticos para los gastos en el extranjero pero hay equipamiento hoy día por ejemplo entregamos yo entregué casi un millón de pesos en equipamiento para cinco o seis deportistas que son una chica que iba a competir en el nacional el domingo en patín carrera en quinta normal entonces le entregaron ahí parte de su los zapatos que son especiales no iban las ruedas pero son especiales porque se ajustan tienen todo un sistema y son súper caros se les entregó como raqueta de tenis a otro otro que es futbolista de Santiago Morning otras chicas también unas cheerleaders otras niñas que hacen hacen patín carrera también pero siempre lo estamos lo estamos lo estamos haciendo de acuerdo a la demanda es una buena idea hay que verlo hay que ver el presupuesto yo estoy hoy día en la mañana tuve una reunión de presupuesto para poder decir mirá cuánto es lo que tenemos cómo qué es lo que hay cuánto hemos gastado qué es lo que no hemos gastado ¿no? cómo ajustamos esto cuánto es lo que tenemos cuánto queda saldo inicial de caja y cómo lo distribuimos en los próximos yo creo que hay que hay que verlo bien gracias Silvana no Carla yo Carla y después ¿cuántos son hoy día José Luis? el mío es uno solo y eso es eficiencia pero es bien grave el tema así que claro hablo antes de de que yo hablara es por el sector de de los edificios del paradero 22 de Santa Rosa que quedan ahí en calle Quintero tienen un problema súper grave ya que el día de lluvias bueno ahí siempre pasa un tema específicamente también lo había hablado usted antes que llueve y se inunda todo pero ahora eh hubo una inundación pero con aguas hervidas y afectó a más de 30 departamentos el día 17 de octubre ellos enviaron un número ¿ah? del primer piso pero todos los bloques del departamento desde de Tomé hasta Quinteros claro lo que pasa es que ellos mandaron un requerimiento el 17 de octubre a Aguas Andinas Aguas Andinas hicieron un este parche ahí se comunicaron conmigo hablé yo con el tema justo del día de lluvia se acercaron los de la camioneta municipal ya ellos habían tratado dice que los mismos vecinos trataron de sacar el agua para que no inundarse y eh cuando llegó la camioneta municipal ya habían reparado eso ellos habían llegado con la bomba y todo pues fueron súper eficaces en en ese momento pero ya habían solucionado el tema la cosa es que eh del 17 de octubre ellos no han tenido respuesta de parte de Aguas Andinas hicimos un requerimiento a la superintendencia y bueno ellos mandaron un informe ahora a obra para que puedan dar la autorización o parece que obra se manifestará ahí para poder romper la parte del sector de ya pero llega el informe a obra parece porque bueno aquí yo tengo el informe se lo voy a mandar a obra para que puedan trabajar rápidamente en ese tema ya que le afecta mucho a los esos esos sectores la vía natal bueno hay un problema a nivel comunal con el tema de los alcantarillados bueno ahí hay una empresa que tiene que ir reponiendo ya todo eso o sea la vía lataria tiene 65 años claro 65 años entonces definitiva los alcantarillados las tuberías ya están esa tiene esas copas antiguas antiguas ya se cambian los techos fue un drama los tubos el agua escurre ¿no es cierto? y se inundan siempre además los departamentos del primer piso están bajo bajo la superficie no es todo un tema pero ese tema claro es súper grave lo que está pasando yo le voy a pedir a la administración que lo podamos lo podamos hacer seguimiento a eso ¿ya? para poder ver ahí con nuestros ingenieros y con la gente de Aguadal ¿ok? ¿ya? yo les voy a hacer llegar consejal y gracias alcalde tengo tres puntos no eran tantos lo primero bueno mis felicitaciones a los deportistas de esta comuna que lograron tener una representarnos de muy buena forma ¿ya? no es solamente Santiago Forrest el que ganó medalla que es de la comuna sino que también tenemos Alfred Canales que ganó medalla de plata en fútbol que no fue tan 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 mediático tan mencionado en ninguna parte pero es un deportista nuestro que nos representa en la disciplina de fútbol ganaron medalla de plata lo que le propongo alcalde y al consejo municipal ver la posibilidad que la próxima semana podamos recibir a estos dos deportistas no el aniversario perdón el aniversario aniversario de qué de la comuna ah pero 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 invitarlo acá a la a la municipalidad y poder recibirlo y conversar con ellos el consejo más el alcalde para poder ver las dificultades que ellos tienen como deportistas y cómo podemos fomentar de mejor manera y fortalecer el deporte en nuestra comuna ya así que le dejo esa inquietud alcalde que tenemos dos deportistas que sacaron medallas los panamericanos lo otro alcalde este otro punto tenemos algunas canchas como la de canto general con santa rosa una ruta de caliptenia que está por ahí que que no han sido inaugurada o en qué situación están tenemos una cancha en la milla lemo que los vecinos están súper preocupados porque no saben en qué situación está esa cancha dicen que la cancha quedó abandonada que no entonces tienen muchas dudas yo estuve en una reunión en el sector y me gustaría saber en qué situación están porque teníamos una cancha que le íbamos a inaugurar y después por una por una por un se suspendió pero de ahí quedó la cancha ahí ahora está llena de maleza por dentro se ensucia bajo qué situación van a quedar esas canchas se van a inaugurar se van a entregar a la comunidad hay una ruta de caliptenia que está ahí en Serena Raúl Cipo Enrique que también está terminada pero no sé si la obra fue entregada me gustaría saber bajo qué situación vamos a quedar con esos recintos deportivos y lo último me llamaron unas dirigentes de la Feria Libre de Valdivia que no habían sido informados que los van a cambiar por un tiempo que van a reparar la calle Valdivia eso es cierto alcalde que los van a mover del sector hay una obra una obra y yo también me informé pero parece que no era de nosotros no era de la municipal ¿cómo? no es una obra municipal sí pero la Feria la Feria la van a mover la van a intervenir Aguadandina obviamente pero eso están preguntando porque dicen yo no sabía aconsejarme me informé de que Aguadandina tenía ese proyecto porque también me llegó ¿ya? ahora voy a conversar con el jefe de inspección y con el director ¿ya? para ver cuándo sería y cómo sería claro para que ellos saben dónde se van a instalar y todo eso alcalde muchas gracias lo que pasa alcalde es que hay harto reclamo demanda de los dirigentes por el tema del Fonde de alcalde porque no ha sido todavía depositado y lamentablemente algunas personas las llamaron y les dieron plazo y les habían dicho casi como que ya estaba y resulta de que varios de ellos han ido al banco y tienen que hacer un pequeño depósito para actualizar la libreta y esto es un tema entonces que les digan o sea que sea más rápido más eficiente pero además que les digan días reales fechas reales 347 decretos cuando ya entregamos eso yo tenía firmado todo claro pero se entiende además de que si a ellos les dan plazo luego de que vienen a firmar el convenio empiezan a trabajar que como compras si no les han depositado me llegó una factura un grupo de acá de porque me mandaron una foto de una carta que estaban comprando sillas que ya la habían comprado me llegó la carta del Jaime Escudero no es del FONDEB ah claro hay una subvención porque en realidad queda poco tiempo para que gasten la plata y algunos que puedan comprar ¿sabe cuál sabe alcalde? mire es que yo quiero establecer algo también que independiente de que haya plazo hasta el 31 y que hay gente que puede comprar a lo mejor incluso hasta ese día pero cuando a la gente se les dice en este caso a los dirigentes fechas y sobre todo a los adultos mayores también a propósito de sus paseos entonces la gente camina en torno a esas fechas que les establecen y luego están todos complicados y están todos nerviosos porque ya eso no se cumplió entonces que le digan fechas reales y como le digo muchos de ellos están yendo al banco a depositar para actualizar la libreta porque ahora no se puede pasar la libreta así nomás sino que es todo un trámite eso alcalde pero el próximo hay que hacerlo más temprano o derechamente suspenderlo por periodo de elecciones para que no se no sienten suspicacia ¿no es cierto? no porque un tema no porque tenés que tener plata si nosotros no nos llega la plata así de la plata en mayo bien oye oye silbano oye 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 oye